saludos y bienvenidos a investi como siempre les habla yo y ortiz y vamos a ver qué sucedió en la bolsa de valores para la semana del 16 al 20 de septiembre y qué va a pasar en esta semana entrante antes de comenzar no olvides las marcas de tiempo parecidas a estas en la descripción abajo y recuerda que esto no es consejo financiero estos vídeos son con fines de educación y entretenimiento y puedes utilizarlo como el inicio de tu investigación más a fondo de estas empresas en la descripción abajo puedes encontrar todos los enlaces de nuestros patrocinadores robin hood para que inviertas en la bolsa de valores y fundrais para que inviertas en bienes raíces digitales todos los lunes te brindamos el mejor plan dividendos de investi para que tengas a la mano las empresas que te pagan ingresos pasivos por medio de dividendos y estamos disponibles totalmente gratis en las plataformas de instagram facebook pinterest y ex o twitter al igual que por aquí nuestro canal de youtube todas bajo el aroba investi 1985 ayudamos con el algoritmo de youtube dándole me gusta compartir y activar la campanita otra semana fácil con los reportes financieros mientras cerramos el trimestre traído ustedes por en finis whispers algunos son red cat autos son que vi home cintas micron hb fuller accenture costco blackberry bell resource carmax ya veo y varios otros espera mucha volatilidad de estas empresas con alzas y caídas grandes en precio bitcoin subió esta semana otra vez de los 60 mil dólares cerrando en los 63 mil dólares por ahora se mantiene en este canal con resistencia entre los 70 y 72 mil dólares y soporte entre 55 y 50 mil dólares en promedio sus etf se alzaron 4.66 por ciento por la semana excepto como ya sabemos piti el cual es contrario a lo que haga el precio de bitcoin ayer sábado encontré este artículo de only fools el cual habla de tres empresas con división de acciones y dice algo similar a lo que ya nosotros habíamos hablado hace unos meses atrás usualmente después de una división de acciones el precio tiende a subir ya que el precio es más barato y más personas pueden comprar así que le dan un poco de auge entre las empresas que hablaron fue sirius xm y super micro computer así que vamos a tomarnos unos minutos y miren lo que encontré sirius xm holdings símbolo siri tiene ahora un precio por debajo de los 25 dólares su división de acciones tomó efecto el 20 de septiembre y fue un 1 por 10 ya dividen quién ha estado acumulando estas acciones nada más y nada menos que el famoso warren buffett si eso no te da buena vibra no sé qué lo haría porque cuando un billonario está comprando estas acciones algo se sabe el artículo estiman un crecimiento de 179 por ciento lo cual llevaría a siri de 25 dólares a cerca de 70 dólares ahora bien no sabemos si eso va a ser en un mes o en un año pero sabemos que tiene el respaldo del billonario encima de eso siri paga un dividendo de 89 centavos por acción para un rendimiento de 3.56 por ciento aunque ha tenido un año pésimo abajo 54 por ciento por el año la otra empresa fue super micro computer símbolo smc y en el 2024 hemos visto esta empresa ir desde los 300 dólares cuando comenzó el año subió hasta los 1.200 dólares a principios de marzo y ha estado retrocediendo desde entonces lo bueno es que la división de acciones para esta empresa no ha sucedido está pautada para el 30 de septiembre el que hay el próximo lunes lo que significa que aunque hay tiempo para entrar o pueden esperar a que se dé la división y entrar cuando comience la alza de con motivo tiene potencial de subir 243 por ciento si la división se diera ahora mismo bajaría a un precio aproximadamente de 45 dólares y un crecimiento de 243 por ciento la pondría otra vez cerca de los 150 dólares ahora lo más interesante que encontré es que hice mi análisis de crecimiento de las ganancias y sale a un 66 por ciento de crecimiento lo cual es un súper crecimiento y mi tabla de un estimado de 19 dólares y 16 centavos de ganancias de ganancias por acción o eps para el 2024 pero miren el reporte de eps o ganancias por acción para la empresa para el año 2024 y las ganancias reales son de 20 dólares y 9 centavos lo cual está sobrepasando las estimaciones lo cual es algo increíble porque creció más de lo que se esperaba y ya el porciento era bien alto esto lo que implica es que los precios más altos vienen en camino sms y lamentablemente no paga un dividendo y aún con todo esto el retroceso que lleva desde marzo tiene ganancias por el año de 60.86 por ciento constellation energy corp símbolo cege se alzó 22% el viernes y 30 por ciento por la semana alcanzando precios máximos por el año en el proceso esto luego que saliera la noticia que constellation lanzará el centro de energía limpia crane restaurará los empleos y suministrará energía limpia de carbono a la red esta noticia los llevó a precios máximos históricos lo cual significa que no existen resistencias que los detengan constellation paga un dividendo de 1 dólar y 34 centavos por acción para un rendimiento de 0.53 por ciento y nos brindan ganancias por el año de 118.14 por ciento distra corp símbolo vst también tuvo una buena semana con una alza de 16 por ciento el viernes y 26 por ciento por la semana también alcanzando precios máximos por el año en el proceso esto luego de la noticia de vista se convertirá en el único propietario de vista vision con la adquisición de una participación del 15 por ciento estas inversiones de energía están pagando muy bien esta semana de igual manera alcanzaron precios máximos históricos lo cual significa que tampoco tienen resistencias que los detengan vistra paga un dividendo de 86 centavos por acción para un rendimiento de 0.86 por ciento y tiene ganancias por el año de 180 por ciento time community bank shares símbolo ticom a un precio mucho más cómodo de sólo 29 dólares se encuentra alzando o alcanzando máximos por el año luego de alzarse casi 13 por ciento esta semana recibieron un upgrade de raymond james tomando en consideración que se esperan intereses más bajos y la empresa tiene un buen crecimiento en depósitos en las cuentas bancarias ahora bien a diferencia de las otras empresas no se encuentra en máximos históricos y nuestro próximo objetivo son los 36 dólares donde se espera o se encuentre bastante resistencia ticom paga un dividendo de un dólar para un rendimiento de 3.44 por ciento con ganancias por el año de 7.91 por ciento hablando de bancos qué tal el grupo financiero galicia adr símbolo gg a l esta empresa está pasando totalmente desapercibida aunque se encuentra en máximos por el año al sobrepasar los 45 dólares a corto plazo nuestro objetivo son los 50 dólares lo cual no da mucho espacio para subir pero nuestro objetivo final son los 60 dólares con posibles máximos históricos grupo financiero paga un dividendo de 29 centavos por acción para un rendimiento de 0.62 por ciento y tiene ganancias por el año de 191 por ciento primo water corp símbolo prmw se encuentra a centavos de máximos por el año cuando sobrepase los 25 dólares y 61 centavos así que sugiero que mantengan una alerta sobre ese precio en especial cuando ese precio marca también máximos históricos y ya sabemos qué sucede cuando las empresas cotizan a esos precios primo water paga un dividendo de 35 centavos por acción para un rendimiento de 1.38 por ciento y tiene ganancias por el año de 67.97 por ciento meta platforms símbolo meta y también conocido como facebook rompió por fin la resistencia de los 540 dólares que tenía desde el mes de abril y se encuentra en máximos por el año esta movida los llevó también a máximos históricos lo cual significa que meta puede tener un gran cierre para este 2024 meta paga un dividendo de un dólar y 50 centavos por acción algún rendimiento de 0.27 por ciento y tiene ganancias por el año de 58 puntos 59 por ciento un total de 76 empresas lucieron el apoyo del mercado alcanzando máximos por el año y algunas históricos tales como allstate american express brookfield banco de nova scotia blackstone evercore fidelity hiko jaume aerospace con ferry madson nasdaq in public service enterprise group royal caribbean shoe carnival interface victory capital y world connect entre muchas otras el s&p 500 tuvo otra gran semana alzándose 1.11 por ciento por la semana y tocando máximos por el año e históricos en el proceso la resistencia entre los 565 y 560 dólares debe actuar como soporte en estos momentos pero de no ser así tiene soporte cerca de los 540 dólares paga un dividendo de 6 dólares y 84 centavos por acción para un rendimiento de 1.20 por ciento y nos brinda ganancias por el año de 19.55 por ciento el dow jones también se alzó 1.36 por ciento esta semana también tocando máximos por el año e históricos con la resistencia en los 416 dólares y 55 centavos actuando como soporte de no ser así aún mantiene su soporte más fuerte cerca de los 390 dólares paga un dividendo de 6 dólares y 59 centavos por acción para un rendimiento de 1.57 por ciento y tiene ganancias por el año de 11.60 por ciento el rosal 2000 se alzó 2.19 por ciento por la semana se acercó a la resistencia en los 226 dólares para romper hacia máximos por el año e históricos pero no logró romper retrocediendo en los 225 dólares aún así se ve muy bien posicionado para alcanzar precios históricos en las próximas semanas paga un dividendo de 2 dólares y 65 centavos por acción para un rendimiento de 1.19 por ciento y nos ofrece ganancias por el año de 10.39 por ciento el nasdaq tuvo una alza de 1.49 por ciento esta semana como hablamos la semana pasada se acercó a una leve resistencia en los 480 dólares y su resistencia para máximos por el año e históricos se encuentra en los 503 dólares algún dividendo de 2 dólares y 68 centavos por acción para un rendimiento de 0.56 por ciento y tiene ganancias por el año de 17.81 por ciento es todo por hoy recuerda que mañana y todos los lunes te esperamos con el mejor plan dividendos de investi como decimos en investi invierte en ti los veo mañana hasta entonces córtese bonito